Muy buenas noches. Buenas noches. Me logran escuchar, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, don Victor. Hola, buenas noches. Sí, se logra escuchar. Sí, se logra escuchar. Muchas gracias por confirmarme ahí que se escucha. ¿Me confirma si se logra ver mi pantalla, por favor? Sí, se logra. Muchas gracias. Sí, se ve. Ok, excelente. Bueno, por favor, recordarles que debemos mantener los micrófonos apagados, ¿verdad? El momento de iniciar con la la sesión, ¿verdad? Entonces, ahí les pido las que sigamos las indicaciones. Bueno, muy bien. Ya hay 15, perdón. Ok, reina. Está bien, no tenga pena. Este día les voy a solicitar de su ayuda ya quedando un poco mal, ¿verdad? Así que voy a pedir de su asistencia para que podamos desarrollar la teoría sin ninguna complicación. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Al curso de Excel básico. Este es el grupo número uno. Gracias, Edwin. Este es el grupo número uno, ¿verdad? Y comenzamos entonces con el tema del día de hoy. El tema de hoy es navegación en la hoja de cálculo. Y el objetivo a perseguir es distinguir los diferentes métodos de navegación dentro de la aplicación de Excel mediante el procedimiento correspondiente. Ok, muy bien. Ok, Diana. Diana, está bien. No hay ningún problema. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? El día de ayer estuvimos trabajando un poco ya dentro de la hoja de cálculo, ¿verdad? Y estuvimos haciendo algunos movimientos, ¿verdad? Es decir, nos estuvimos moviendo por toda la hoja de cálculo. Por acá tenemos una breve introducción. Me gustaría ver si Edwin me ayuda con la lectura, por favor. Ok. Desde el momento que abrimos un archivo de Excel, ya sea que conozcamos mucho o poco sobre el programa, necesitaremos desplazarnos sobre las celdas, acercar o alejar la hoja de cálculo para tener mejor visibilidad y también conocer información sobre algunas opciones activadas o desactivadas en el programa. La forma de desplazamiento más común es la que realizamos con el mouse que nos permite usar las barras de desplazamiento vertical y horizontal ubicadas en el costado derecho de la hoja de cálculo y en el sector inferior derecho. Muy bien, gracias Edwin. Como vemos en la breve introducción lo que vamos a tratar la manera ahora es de conocer un poco cómo movilizarnos en el entorno de trabajo. Acá vamos a hacer uso de algunas teclas especiales del teclado que vamos a ver más adelante. seguimos seguimos con la movilización no sé si Karen Orellana nos puede ayudar con la lectura además disponemos de otras posibilidades para movernos por la hoja podemos desplazarnos por las celdas mediante las flechas de dirección del teclado arriba abajo izquierda o derecha al utilizarla veremos que se mueve el cursor de la celda en la dirección indicada por las teclas si presionamos la tecla F5 se abrirá un cuadro de diálogo en el cual podemos especificar la referencia de una celda que debe para que el cursor se posicione en el lugar indicado este cuadro también puede abrirse con la combinación de teclas control más y correcto gracias Karen si verdad el día de ayer estuvimos viendo como movernos hacia la izquierda hacia la derecha hacia arriba hacia abajo utilizando este tipo de botones del teclado luego de ahí aparece una nueva forma que es con el F5 donde se abre el cuadro de diálogo ir a verdad entonces ese cuadro de diálogo es esta miren ya lo vamos a ver en en la demostración dice ir a y en esta ventanita en blanco que aparece acá permítanme mostrarlas en esta zona en blanco si ahí nosotros estamos o veremos las referencias de celda que se han ocupado verdad anteriormente si nosotros aquí donde dice referencia digitamos la letra y el número de la de la celda a la cual queremos ir y luego le damos clic en el botón aceptar o sea que en otras palabras el primer paso va a ser escribir la referencia que es la referencia decimos es la celda a la cual vamos a hacer mención y segundo damos clic en el botón de aceptar ahí no hay mayores complicaciones porque basta con es digitar lo que es la letra y el número de la celda a la que queremos referirnos ya lo vamos a hacer en la práctica ok muy bien no sé si haya preguntas con esta ventana no hay ninguna seguimos ok Kevin gracias muy bien movernos en excel ok bueno otra posibilidad de desplazarnos como les decía es a través del uso del teclado y también a través de la referencia al cuadro de nombres se recuerdan ese ese espacio que vimos el día de ayer en las diferentes partes de la ventana de excel había un elemento que se llamaba cuadro de nombres entonces ahí nosotros también escribimos lo que sería la referencia a la que nosotros queremos ir y pulsamos la tecla enter al hacer esto nos movilizamos hacia esa barra hacia esa celda perdón por otro lado en su teclado están algunas teclas que se llaman outpitch como es esta que estamos viendo por acá no sé si se la voy a marcar que es outpitch y es y también repitch ambas teclas están en su computadora la pueden buscar si no la encuentran como outpitch así como están ahí la van a encontrar como outpitch down o outpitch outpitch ¿sí? me quiero ver si alguien me escribió ok sí la outpitch ¿verdad? me va a ayudar a subir como entre páginas así como en Word si le damos outpitch vamos a subir hacia la primera página y si le damos repitch o pagedown vamos a ir con las páginas hacia abajo ¿sí? por ahí en la en la presentación habla de un ejemplo ¿verdad? que nosotros si nos movemos o nos movilizamos desde la fila 1 hasta la fila 20 ¿verdad? nos podríamos mover a través de outpitch para ver las filas desde la 21 hasta la 40 e ir de 20 en 20 ¿sí? y cada vez que presionemos la la tecla vamos a ir bajando ¿sí? como les mencionaba estas son las combinaciones que vamos a que vamos a ver ¿verdad? son algunas de las combinaciones que vamos a ver y la vamos a ocupar en algún en algún sentido ¿verdad? me gustaría que no sé si Selvin está por ahí me podría ayudar con la lectura de las primeras cinco combinaciones o teclas y sus operaciones ¿Selvin? Sí, hola Ok, por favor nos ayuda con la lectura de las primeras cinco Tecla inicio inicio de línea donde se encuentra el cursor control más inicio inicio de la hoja de cálculo control más fin fin de área de trabajada este AVPAS avanza el cursor veinticinco fila REPAS retrocesa retrocesa veinticinco fila Ok y control más arriba cursor arriba inicio de la columna donde se encuentra el cursor Muy bien gracias muy bien vamos a ver después de Selvin está permítame Reina nos ayuda con las otras desde la desde control más flecha hacia abajo por favor ah ah perdón perdón Alex perdón disculpe Alex Martínez tiene problemas hola buenas noches hola buenas noches bueno está bien este control más abajo final de la columna donde se encuentra el cursor control más izquierda inicia próximo bloque control más derecha inicia bloque anterior control más ACPES cambia la próxima hoja ok gracias gracias Fátima nos lee los últimos cinco por favor sí claro buenas noches buenas noches control más REPEGE cambia a la anterior hoja el cursor hacia arriba flecha hacia arriba ubica el cursor en la fila arriba flecha hacia abajo ubica el cursor en la fila de arriba flecha hacia la izquierda ubica el cursor una columna a la izquierda y a la derecha ubica el cursor una columna a la derecha ok gracias muy amable me podrían decir a través del chat cuáles de estas combinaciones o cuáles de estas teclas ustedes ya las habían utilizado sí ok espero en el chat quienes ya habían usado las cursores obviamente sí verdad son como las las más utilizadas muy bien ok solamente las flechas las cursoras ok ajá muy bien excelente si no tengan pena no hay problema hoy van a conocer estas y quiero que las practiquen verdad recuerden que les estoy proporcionando las presentaciones para que ustedes pues las puedan estudiar y practicar ok muy bien dicen la mayoría solo cursores utilizados o sea que solo han usado estas últimas cuatro teclas verdad ok muy bien excelente bueno no hay ningún problema control inicio dice reina ok hoy la vamos a aprender hoy la vamos a visualizar no se preocupen ok control fin por mencionar alguna verdad muy bien esto ya lo vamos a volver a ver por allá ya en la demostración ok seguimos muy bien en la demostración vamos a trabajar lo siguiente vean vamos a abrir un libro el mismo libro de excel de ayer verdad y vamos a crear una nueva hoja de cálculo si para realizar la siguiente actividad vean tenemos eh ya lo voy a hacer yo y quiero que lo vayan haciendo ustedes conmigo verdad para que eh no se nos vaya a dificultar el trabajo que vamos a realizar acá y acá vamos a hacer uso de las cursoras como ustedes dicen para estarme moviendo verdad eh de celda en celda pero también les voy a enseñar cómo eh moverse a través de otros de otras combinaciones de otras combinaciones que están por acá eh no este libro lo vamos a hacer Reina ahorita que comencemos en la demostración ok abran su su libro de Excel ¿verdad? y recuérdense que teníamos una hoja uno con la que hicieron el día de ayer a denle clic al signo más para crear una hoja nueva y vamos a trabajar en esta hoja eh en nueva la vamos la voy a hacer bastante despacio porque ustedes vayan viendo vamos a escribir suma de celdas ¿sí? con la letra con la tecla enter yo puedo bajar me voy a ir a la a la celda a 8 mira restar celdas me doy enter si yo quisiera ir al inicio ¿sí? de la siguiente celda o sea en este caso vean que no hay ningún contenido entre restar celdas y sumar y sumar de celdas con control abajo me muevo a la primera celda que contenga contenido que esté por debajo y si le doy control hacia arriba me muevo hacia la celda que tenga contenido desde restar hacia arriba ¿sí? me voy a mover desde suma de celdas con control y flecha hacia abajo ¿vean? ¿sí? luego me voy a movilizar con los enteres o con las eh con las cursores hacia abajo y vamos a poner multiplicación de celdas miren y me voy a ir también a la 19 y le vamos a decir división división de celdas ok los espero ¿quiénes van conmigo a la paga? vamos a ver ok es un libro bastante sencillo no se preocupen ok Alma Paola gracias Karen muy bien ahora vamos a colocar los números ok Edwin gracias Fátima excelente muy bien ahora ¿dónde me encuentro? ¿verdad? me voy a regresar a suma de celdas vean si estoy en la última si estoy en la última con control y arriba voy subiendo entre celdas que tengan contenido pero si le doy control inicio miren hasta dónde me movió hasta la primera pregunta ¿cuál es el control inicio? ah lo voy a poner en el teclado permítame ¿ven el teclado en pantalla? ¿sí? no no aparece entonces voy a no aparece ahorita ahorita voy a compartir entonces pantalla ¿ahora? sí ahora sí sí aparece sí aparece sí aparece permítame ahora ok entonces eh inicio es este botón miren puede decir home home como casa ¿sí? entonces te presiona estoy en la última celda miren presiono control y luego inicio y vean hacia dónde me movió sí y si le doy y si le doy control y luego fin miren me mueve a la última celda que tiene contenido miren sí pruébenlo ustedes ¿preguntas? ¿preguntas? ajá y si es laptop me preguntan acá bueno como es laptop tiene que buscar la tecla control luego la tecla función y el que me han mandado aquí a la parte de la tecla hacia arriba aparece repesh e inicio entonces repesh es la tecla y si usted le presiona segunda función aplicó aplica la otra la otra la otra el otro comando que está a la PA pruébenlo por favor ¿preguntas? sí ok dice por acá que ya les funcionó ¿alguien más lo está haciendo? pruébenlo ¿verdad? consulta diga me dice que es control función función y ahí puedo digamos si fuera inicio o final sí correcto como usted para el que me mandó la captura de su teclado ¿verdad? a la par de la tecla hacia arriba está una tecla que dice bueno tiene dos dos palabras una dice page up y la otra dice inicio o home entonces para activar page down solo pulsa la tecla pero para habilitar la otra opción tiene que habilitarlo con la tecla función es la que dice fn ¿verdad? correcto ok ok muy bien paola hola buenas noches sí solamente recordarle a todos los participantes que no tienen el nombre completo por ejemplo Melvin Valle hay un participante que tiene A32 de Wilber Ruth Madrid Henry Carías y otra persona que tiene el número de teléfono de la contraseña a la meeting entonces sí necesito de que ellos coloquen su nombre completo por favor si me ayudan con eso ok gracias 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 ok muy bien bueno seguimos entonces gracias ahí a paola muy bien muy bien entonces seguimos con el ejercicio ¿verdad? vamos a colocar ahora la información siempre nos vamos a seguir moviendo acuérdense que también lo podemos hacer a través de las cursoras ¿verdad? muy bien vamos a poner acá en la celda C3 mira me ubico en la columna C y me voy a la 3 y vamos a poner el 2350 y enter mire y luego ponemos 143 aquí a la par le vamos a poner sumar porque ahí dice que eso es lo que quiere que hagamos y sumar acá también ¿verdad? y aquí lo estoy haciendo a través del mouse ¿verdad? 963 789 ok si usted quiere poner estos colorcitos ¿verdad? que están por acá basta con darle un ah perdón aquí me falta un 89 y nadie me decía ajá vamos a poner un color debajo de 89 de relleno y un color debajo de 1789 para darle un color vamos a venir a relleno miren y le vamos a poner el mismito color que está ahí ¿verdad? ¿sí? hagámoslo por favor este voy a hacer un poquitito más aquí no puedo hacer un poco más grande esto porque estoy desde una pantalla nada más ok hoy sí voy a ver hagámoslo por favor perdón completo todo la resta multiplicación división también sí ubiquemos ahorita los valores sí y ya luego vamos a ver las fórmulas ok ok así Gracias. Ok. Diga, Josué. ¿Josué le habló por ahí? Ah, no, yo apagué el micrófono porque se estaba escuchando interferencia acá. Gracias. 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 ¿Me confirman si ya lo tienen así? ¿Podría regresar la pantallita, por favor? Acá la tengo ya. No logro. Ahí está, ahí está. Gracias. Muy bien, estamos jugando, ¿Verdad? La idea es movilizarnos por, no crean que la razón por la que están distribuidas de esa manera tiene una razón de ser, ¿Verdad? Entonces, por eso es que están diseminadas, sino porque podríamos haber hecho una bonita tabla y haber practicado con las diferentes operaciones, ¿Verdad? Bueno, voy a borrar esta que está acá, solamente una revisión rápida para obtener los valores. Ok, voy a ver si la vamos a poder eliminar. Ok, excelente, muy bien. Tenemos ya acá, ya tenemos las diferentes operaciones, ya colocamos la información donde concierne, ¿Verdad? Ya ubicamos, y como les hacía hincapié, podíamos movernos a través de la, de la, de las cursoras, ¿Verdad? Como lo estoy haciendo en este momento, o a través de las combinaciones como control inicio, ¿Verdad? Y control fin, ¿Verdad? Ahora miren a dónde me mandó cuando di control fin. Me mandó a la última celda, pero esta última celda, profe, no tiene nada. Ah, pero sí tiene un estilo, ¿Verdad? Sí. Control inicio, ¿Verdad? Control fin. Si yo, por ejemplo, tuviera algo por acá, y algo por acá, me voy a ir a control inicio, ¿A dónde me mandaría control fin? ¿Verdad? A ver. A la JK, HK. Veamos. Control fin. Mira, es la última. Ahora, imagínense que yo le pudiera, le pusiera color acá, como lo hicimos acá, y luego le ponemos acá, otro color. Me voy a ir a control inicio, y hoy me voy a control fin. Veamos. Me llevó a ir, fíjese bien, porque sin querer le di enter, ¿Sí? Sin querer le di enter a esa celda. ¿Sí? Y fue la última a la cual, en la cual yo tuve acceso, y por esa razón es que me movió hasta ahí. ¿Sí? Si yo muevo esta por acá, por ejemplo, ¿Ve? Me sigue devolviendo a la primera celda, a la última celda que yo, en la que yo me moví. ¿Sí? Entonces, vamos ahora con las operaciones. ¿Sí? Las operaciones, como las hemos venido haciendo, han sido sumamente sencillas. ¿Verdad? Yo sé que más de algunos de ustedes, ya inclusive, ya de haber terminado todo eso. Vamos a borrar esto de acá. Borrar contenido. Y eliminar para quitar eso. Y aunque elimine, vean, siempre me mueve a la última, a la última celda. ¿Ok? Muy bien. Vamos a desarrollar la primera parte. ¿Sí? Voy a hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo vean. Y voy a ir bajando. ¿Sí? Ok. Ahora me voy a movilizar hacia las primeras celdas celestes. ¿Vean? ¿Sí? Veamos. ¿Cómo sería la primera fórmula? Porque necesito sumar no solamente dos celdas. Ahora, hoy voy a sumar más de, más de dos. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a iniciar con qué operador. Veamos. Con el signo. Con el signo igual. Correcto. Entonces, vamos a colocar el signo igual. Y vamos a escribir el nombre de la celda a la que queremos hacer referencia. Ya no al número, ¿Verdad? Ya no al número, sino que al, a la, a la ubicación donde está contenida el valor que, de los valores que queremos sumar. En este caso, ¿Quién sería? C3. Muy bien. Escribimos C3. Ahora, como nos están pidiendo sumar, colocamos el signo, el operador de suma. Y luego, C4. Miren. Y agregamos otro signo más porque son tres elementos los que vamos a sumar. C5. Miren. Ahora le damos Enter. ¿Sí? Y este es el valor que a ustedes les tiene que dar de resultado. Denme la fórmula de la otra suma, por favor. Cualquiera. Igual. Muy bien. E3. Más E4. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Y ahí tenemos el resultado. Vean. Es bastante sencillo la realización de las operaciones. Y aquí estamos avanzando un poco porque cuando ya nos toque fórmulas y funciones, ya vamos a tener este campo avanzado. Pero nos estamos movilizando. Voy a bajar con las cursoras. Veamos. Sí. Y me voy a ir ahora a la zona de restar. Fíjense que estoy ahorita en la celda de división de celdas. Si yo presiono Page Down. Page Up, perdón. Yo subo, miren. Y si yo presiono Page Down, bajo. ¿Sí? Es como para subir entre una cierta cantidad de celdas visibles hacia arriba y luego también hacia abajo. Esa es otra tecla que vimos en la presentación, ¿verdad? Seguimos acá. Ahora nos piden restar estos dos números. ¿Quién me ayuda con la siguiente operación? Yo, Paola. Dígame. Sería igual B10 menos B11. Correcto. Muy bien. Mira. Ahí tenemos la respuesta. ¿Quién nos ayuda con la siguiente operación de restar? D10 signo igual Ajá, muy bien. De 10 de 10 menos ajá menos B menos Uy, permítame. Perdón, perdón, perdón. De 10 menos de 11. Ok, muy bien. Excelente. Ahí estamos. ¿Vean? Y ya cumplimos y ya aplicamos la suma y la resta de estos de estas operaciones. Sencillo, ¿Vean? Vamos ahora con las otras dos últimas. Veamos. También nos podemos mover a través del mouse, miren. Hacia arriba y hacia abajo con la con el scroll. ¿Sí? Ok. ¿Vean? Esta es también otra forma de movernos. Ok. Ahora tenemos la multiplicación de celdas. Tenemos dos juegos de multiplicación. ¿Quién me ayuda con la primera? ¿Cómo sería esta fórmula? Sería igual B 15 Muy bien. Asterisco B 16 Muy bien. Veamos y ahí tenemos la respuesta. ¿Vean? ¿Sí? Excelente. No está fallando el mouse. Veamos. Veamos acá. Y veamos la otra multiplicación. ¿Quién nos ayuda con la otra multiplicación? Signo igual. Ok. De 15. Ajá. Asterisco D16 y Enter. Muy bien. Excelente. ¿Vean? Ya tenemos ahí las respuestas de la multiplicación. Espero las vayan checando ahí. No se hayan equivocado en algún numerito, etcétera. por ahí. ¿Sí? Y por último ahora tenemos las divisiones. ¿Sí? Estas divisiones que están acá son dos sencillas también. ¿Verdad? Así que veamos cómo se resuelve la primera división. ¿Veamos? Sería B 20 No, perdón. Signo igual. Ajá. Eh B 20 ¿B 20? ¿Segura que es B 20? Quiero ver. Yo no tengo B 20. B 21, perdón. Ajá. Sí, yo me salté una. Y D 21. Ok. Muy bien. Enter. Y ahí está. ¿Miren? 45 entre 9 nos da 3. Nos da 5, perdón. 45 entre 9. Muy bien. ¿Y la última? ¿Quién nos ayuda con la última operación? Signo igual. Ok. B 23. Ajá. Fleca. D 20 D 23. Ok. Muy bien. Y nos salió un punto decimal, ¿Verdad? Para bajarle la cantidad de cifras decimales, les di el tip, ¿Verdad? Se van a la ficha inicio y en el grupo número están estos dos botones. Uno es para aumentar decimales y el otro es para disminuirlo. Miren. Entonces lo vamos a disminuir hasta una cifra después del punto. Sí. Muy bien. preguntas con la forma en la que hemos utilizado acá. Acá hemos practicado dos cosas, ¿Verdad? La primera es la movilización con el uso de las cursoras, control inicio, control fin. Una consulta en la multiplicación de veintitrés por nueve. A mí me da otro total. No sé si lo hice mal. Veintitrés por nueve. Bueno, a alguien le sale distinto. No, no, pero revise porque y revise dónde está haciendo B15 por B15 por B16 tengo. Ajá. ¿Y qué tiene? Veintitrés y nueve tiene. Trescientos sesenta y ocho. Ajá. Sí, veintitrés y nueve. ¿Alguien tiene alguna alguna diferente a lo que yo tengo? No. Debería revisar a qué celda le hace referencia. Sí, sí. Voy a revisar. Revisa ahorita, ok, porque si no nueve por tres veintisiete pongo siete y llevo dos. Nueve por dos dieciocho y dos veinte es doscientos siete. Melvin le dio los resultados. Sí, bueno, tú ya está en siete. Ok, muy bien. Sí, sí, profesor, ya. Ya le, Ok, excelente. Muy bien. No sé qué había pasado. Gracias. Bueno, bueno, ya saben. Bueno, fíjense bien que nosotros, como les mencionaba, ¿verdad? Dentro de la parte de la teoría como lo vimos anteriormente. Sí, lo voy a regresar un poquito a la tabla nada más. Sí, si ustedes se fijan, eh, esta, esta tabla o combinaciones nos ayuda a movernos, eh, a través del teclado, sí, a través del teclado, porque es, eh, haciendo presión a las teclas y la combinación de estas la que nos moviliza. Pero, pero, también existe, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo con el mouse, ¿verdad? Dando clics. Esto también es una forma de movilizarme. Imagínense que si yo quiero bajar, yo muevo el cursor, yo muevo el scroll hacia abajo y estoy bajando, miren. ¿Ven? O si quiero subir, esto también es parte de la movilización dentro de las hojas de Excel. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta o algo con respecto a las combinaciones que hemos visto. No, no hay. Muy bien. No. Ok. Bueno, antes de que vayamos a hacer el cierre, quiero explicarles lo siguiente. A este grupo se le va, le voy a proporcionar esta, este, esta carpeta en el dry para que ustedes suban los archivos de las prácticas, para que no, no lo estén, no estemos saturando el WhatsApp, porque yo sé que es un poco, el WhatsApp es un poco personal, ¿verdad? O inclusive laboral para algunos, entonces, para no inundar de imágenes, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, miren, en la carpeta grupo uno, a la cual le voy a dar acceso dentro de un momento, usted va a venir y va a crear una carpeta con su nombre completo, ¿sí? Por favor, y en mayúsculas, ¿sí? ¿Se entiende esto? Nombre completo en mayúsculas y aquí usted deberá de subir su archivo de Excel, bueno, aquí ya abrí, vamos a ver si, voy a borrar, voy a cerrar este, perdón, aquí lo que vamos a hacer, no puedo, no me da chance, sí, aquí usted va a abrir, le voy a poner un nombre solamente para, entonces aquí le va a poner, por ejemplo, semana uno, ¿sí? Vamos a ponerle, yo le voy a poner semana, semana cero uno, ¿ok? Entonces cierro y este archivo, usted lo va a estar, lo va a subir el día lunes, no, el día martes, perdón, una vez finalice esta clase y usted haya hecho todos los ejercicios de la semana, ¿ok? Entonces recuerde, por favor, ¿verdad? Cuando ya le dé acceso para que suban ustedes a su carpeta el archivo de la semana uno, ese archivo tiene que estar en la carpeta con su nombre, ¿ok? Estamos, para que yo lo pueda ver y también usted ahí me dice, mira profe, ya subí los ejercicios de la semana, entonces yo, yo ya los reviso, ¿ok? ¿Hola? Por favor, son bien delicados. Por favor, ¿quién tiene encendido el micrófono? Pues, decía Karen, perdón, ¿quién? ¿Karen? Sí, y esa de la carpeta en la plataforma, donde ya están los foros y todo eso. no, 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 eso se los voy a dar yo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que no sobrecarguemos el grupo de WhatsApp con imágenes cuando les deje la tarea, ¿verdad? Entonces, ustedes, a través de ese enlace, ustedes van a entrar al Drive y van a crear una carpeta, ¿sí? Si alguien tiene problemas o le, o no pueden crear su carpeta, me avisan para yo crearles su carpeta, ¿verdad? Entonces, como todos van a tener acceso a la carpeta global, les voy a pedir de que no se vayan a meter en carpetas de que no sea la de ustedes, ¿ok? Porque ahí se logra ver cuando alguien quiere, alguien entra a una carpeta que, que no es de, que no es de la persona, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien. Una consulta, este, donde puso el nombre de semana uno, me perdí. Ah, no, lo que sucede es que ahí en la, en el Drive, cuando usted abre Excel en el Drive, por ejemplo, yo creo un archivo nuevo, hoja de cálculo, ¿sí? El nombre no se pone, no se guarda, no se guarda, sino que aquí donde dice hoja de cálculo le pone el nombre del archivo, le da Enter y ya lo puede cerrar y ya le aparece aquí. Ah, ya, es que pensé que lo estaba haciendo en la aplicación Nancy y yo dije, no me salía. Ah, no, 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 ahí sí no, ahí sí no aparece. Gracias. Veamos Selvin, ok, Selvin, excelente, gracias ahí por las capturas, ¿verdad? indican ahí el trabajo. Como les digo, no lo vamos a estar haciendo ya al WhatsApp porque ya no quiero, ¿verdad? Que a todo mundo le caigan todas las capturas, ¿verdad? Entonces, a partir del, ya el martes, ya yo les digo, vaya, ahora ya pueden ir al Drive y subir la, el archivo con los, con las cuatro hojas, la hoja del lunes, del miércoles, jueves, viernes, la del lunes y la del martes propiamente. Entonces, digámoslo así que serían cuatro, un libro con cuatro hojas, ok, sería algo así como este, vean. Eh, quiero ver si estoy, eh, estoy proyectando, ay, que me cuesta, ah, sí, acá, me entregarían un libro, así, vean, hoja uno, hoja dos, de la, de la, de la, sí, la que hicimos hoy, la hoja tres sería la del lunes, la hoja cuatro sería la del martes y este archivo lo van a subir a la, al Drive, sí, por aquí están las respuestas, miren, sí, ahí están las respuestas de los ejercicios, del ejercicio. Preguntas, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado viendo ahorita? ¿Ustedes pueden hacer? ¿Diga? Diga. Consulta, es que lo que no me queda claro es que me dice que lo vamos a hacer en la plataforma de WhatsApp, ¿verdad? No, no, vaya, no, usted, vaya, vuelvo a explicar, ustedes toda la semana vamos a ir haciendo un ejercicio, ¿sí? Para no saturar el WhatsApp, yo les voy a dar un enlace donde ustedes van a subir a un Drive, ¿verdad? y van a crear una carpeta con su nombre y ahí van a ir guardando los archivos de la semana, por ejemplo, esta semana, el martes, ¿sí? Entonces, el martes usted, después de la clase, como los ejercicios no son tan complicados, ese mismo día lo termina y usted entra al enlace y sube el archivo a su carpeta en el Drive. Ah, ok. Ok. El Drive, Ana María, se lo voy a dar hoy por la noche, pero, ¿cómo se llama? Para que crean su carpeta con su nombre completo, ok. Y ese enlace, guárdenlo por ahí para que ustedes estén, si ustedes quieren estar revisando o subiendo su información de los ejercicios diariamente, no hay ningún problema, ok. El Drive ya se los, ya más tarde se los voy a proporcionar. Ok, de nada. Muy bien, recordar es verdad, no sé si, no menciona Rudo Madrid que la sacó del Zoom y no puede entrar. Ah, permítame, no he sacado a nadie, perdón, Edwin, no he sacado a nadie, que yo, le apareció que la habíamos sacado. Consultale, por favor, Edwin. Ah, sí, ya me había afligido porque yo no, no, no he sacado a nadie de la, de la, de lo que es la clase, ¿verdad? entonces, este, sí, porque se puede prestar para que, hola, yo tengo una pregunta, dígame, por ejemplo, en las cantidades, donde da arriba de mil, para ubicar la coma automáticamente, la, la de la suma, dice usted. Vaya, buena pregunta, no estamos hablando todavía si esto es dinero, ¿verdad? O si solamente son números, ¿verdad? Muy buena, muy buena pregunta, inclusive en el doce mil también, pero si lo queremos hacer así, ¿verdad? Podemos agregarle punto decimal, mira, punto decimal a los, a las respuestas, bueno, en este caso solamente a los que son, sobrepasan los mil, ¿verdad? ¿Sí? Que serían esas dos. Ahora, para que se le vea la coma, tenemos que seleccionarlas, ¿sí? Con control, manteniendo presionado la tecla control, control, ya lo voy a hacer nuevamente, este, María, el 9.7, vaya, vean, con, le doy un clic a la primera celda y presiono control y luego empiezo a seleccionar las demás celdas que quiero que se, se les aplique el formato. Esto lo, lo van a ver en Excel intermedio, pero bueno, ya que salió la pregunta, clic derecho, vamos a darle formato de celdas, ¿sí? Y aquí en formato de celdas está en número, solamente tenemos que darle clic donde dice aquí usar separador de miles, mira, vean, y le damos aceptar, vean, y ya aparece la coma. No sé si contesto su pregunta. Sí, gracias, ya lo hice. Ok, ok. ¿Otra pregunta? Podría, por favor, volver a hacer lo de los miles. Ok, vuelvo, vuelvo a repetir. Sí, voy a seleccionar una celda que, que debería de tener la coma, ¿verdad? pero no, no se la, no se la pone Excel realmente de forma automática. Sí, entonces, le aumentamos, bueno, le voy a quitar los, los, eh, signos, los, perdón, los decimales. Le voy a quitar los decimales y le voy a dar clic derecho, mira. Ahora le voy a dar formato de celda y en la ventana que aparece solamente le doy aquí usar separador de miles y le doy a aceptar, ¿ven? Y automáticamente le pone la coma como separador de miles. Sí, voy a poner una, voy a sumar cantidades más grandes, un 34, vamos a sumar una cantidad así. Vean, aquí ya pasó de miles y el millón ya no, no, no pone un uno, solamente sigue poniendo una coma. Ok. Sí. Ok, Ana María, para lo del 9.7, cuando ustedes agregaron el, ¿cómo se llama? Cuando ustedes hicieron la división, ¿sí? El número les apareció así, ¿verdad que sí? 9.66667. Entonces, para restarle a la cifra decimal, les dije que en inicio, en la ficha inicio, en el grupo número, se lo voy a señalizar si gustan para que no se me vayan a perder, sería la ficha inicio y luego en el grupo número ubicar esta, estas dos opciones, ¿sí? La primera aumenta decimales y la otra disminuye. Entonces, como lo que queremos es una cifra de, de un punto decimal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, le damos reducir decimales. Si le queremos aumentar, le damos acá. Si le queremos reducir, le damos acá. ¿Sí? ¿Estamos claros, Ana María, por ahí? ¿Quién tenía la duda? Sí. Sí, gracias, ya estuve. Ok, excelente, muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Verdad? No, no duden en hacerla allá en el grupo de WhatsApp o también lo pueden hacer en el foro respectivo de este tema, ¿verdad? Los invito a estar ingresando a las clases y recuerden que pueden estar revisando el contenido de toda la semana para poderse poner al día, ¿ok? El día de mañana, perdón, ya con esta clase ya pueden hacer el, creo que pueden hacer, ah, no, el lunes, ya con el lunes van a poder hacer el primer quiz, pero ustedes pueden avanzar viendo la teoría ¿verdad? Y revisando las clases que se van a ir incorporando ahí en la plataforma, ¿ok? ¿Estamos, señores, damas y caballeros? Sí. Gracias. Muy bien. Feliz noche para todos. Bendiciones. Cuídense y nos vemos el lunes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. 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 Feliz noche. Feliz noche. Gracias.